El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos es el ministerio que gestiona los medios de radio y televisión del Estado y produce contenidos audiovisuales. Un saludo para todos los argentinos desde la cima del mundo. ¡Qué deporte, papá! ¡Alto deporte! Bueno, ven la aguja mermos, con una mochila muy grande. Voy a tratar de encadenar un largo acá, medio jodido, de segundo, a ver si paso. ¡Vamos, Tony! ¡Uy! ¡Qué cagazo, culiao! ¿Qué pasó, Diego? ¿Calió? ¿Calió? ¡Este sos vos! A Lorenzo, ¿eh? Ah, ahí hay un pasito medio puto, ¿no? Sí. Otra vez más, abajo de la mermos. Metete algo ni bien puedas, porque me acuerdo que yo fui y después no me entraba nada. Es más, si ahí te entra uno, metelo. ¡Ve, amigo! ¡Ve, amigo! ¡Ve, amigo! Acordate, metete uno allá, Lucas. ¡Ahí ya no hay más! ¡Ve, amigo! ¡Ve, amigo! ¡Ve, amigo! ¡Ve, amigo! ¡No, no! ¡Bien, bien! ¡Ve! ¡Venga, Toto! ¡Venga, Toto! Bueno, acá estamos con el canal Encuentro, con Deporte B y con Paca Paca, siendo parte de nuestra querida Argentina y en algunos momentos vamos a hacer recorridos por lugares inhóspitos del mundo, lugares en los cuales no sé ni a dónde estoy ni a dónde voy a pasar. Pero ahora estamos en Chaltén, en el Cerro Mermós. Esta montaña está en línea con el Fit Roy y con el Cerro Torre. Es una de las montañas más difíciles que hay. Todos imaginamos siempre el Éveres o las montañas de 8.000 metros, pero este tipo de montañas técnicamente son muy complicadas. Acá pueden ver la dificultad del grado y el tipo de piedras, que son el granito, que son piedras que en algunos momentos generan mucho deslizamiento. Además, este lugar está mezclado en lugares con nieve. Ahí arriba van a ver que hay pequeños indicados de nieve y hielo. Por eso estos lugares son considerados técnicas de alpinismo, no son zonas de escalada solamente. Es una combinación en la cual previamente tuvimos que pasar por glaciares, después tuvimos que vivaquear, dormir, comer. Son montañas altamente difíciles y complicadas. Y lo importante de todo esto es estar con buena amistad y disfrutar la alegría y el compañerismo. El respeto, en caso de que haya fallos, es lo más importante. Y aceptar nuestros errores, en caso de que haya algo mal, damos un aviso de nuestros fallos. Así podemos sobrevivir nosotros y nuestros compañeros. Por eso ahora estamos en Deporte B, realizando nuevas expediciones, nuevos recorridos por el mundo, demostrando que en Argentina estamos en terrenos altamente elevados, que nosotros podemos llegar a cualquier tipo de senda y recorridos. Y lo más importante es la alegría y la felicidad por la cual vamos a estos lugares. ¡Viva la patria! ¡Viva el compañerismo! Seguimos de miedo. Por un segundo quedó el negrito quietito, así como... ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Por! Acá es donde decíamos. Ah, bueno. Acá va. Porque arriba nos va a dar un poco más el viento, me parece. Bueno, y nievecita hay como para chilonear. ¿Vos decís? Sí, juntamos a mierda. Son las cuatro. Por lo que podemos hacer... Ir hasta la cumbre. No, no, no creo. Y por... Dormimos por allá. Cuatro, siete... Ponele que lleguemos a las ocho. Y con la mochila unos largos más que viene fácil, 150 metros fáciles. Y dormir un poco más arriba. Pero hay... Porque no sé cómo nos va a pegar el viento tan arriba. Yo creo que acá está... Tapiole. Porque acá entramos en la otra cara, la montaña. Muy bien, Dani. Muy bien. Dos pasos más y salir. Dale. Dale. Allá, mostrá allá. Es el viernes lindo. Impresionante, boludo Impresionante, boludo Ahí hay un pasito ¡Veja! 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 ¡Ven esa camarita! ¡Ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡A muerte! ¡Ven mi papá! ¡Vamos mierda carajo! ¡Venga tío! ¡Yuhuu! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Qué hora es, bro? 15. Papá, tres horitas. Dijimos lo que dijimos, papá. Gracias, Nelson. Qué bueno, bro. Muchachos, vamos. ¡Carajo, vamos! Bueno, tierra firme. Estamos todo el equipo acá, completo. Abajo de la mermoz. Quedan los slaps. ¡Vamooo! Toto. ¡Vamos, carajo! Y el más loco de todos. ¡Aaaaaa! ¡Vamos! ¡Carajo! Esto que no lo vean los nenes porque lloran. El negrito Dani. El negrito Dani y su sonrisa única. La única en todo el día. No exagera, viste. No vayas a hacer cosas que se gaste. Un saludo para todos los argentinos desde las cimas del mundo. ¡Vamos!